Sí, realmente, mira, la vez pasada veía en un programa justamente en nuestro canal local Huellas de la Media Luna y pasaban los inicios de la cooperativa, el primer edificio y se veía la gente con los overoles sacándose la foto al frente de los ladrillos recién levantados y uno dice a lo que llegó realmente en 84 años es magnífico. Eso habla de una buena administración, habla de entusiasmo, de trabajo. Yo siempre digo, el trabajo con responsabilidad es bárbaro, pero si vos a la responsabilidad le agregas el afecto, el amor por la sociedad, por el asociado, es un plus y el plus se nota en los resultados. Cuando las cosas salen bien, cuando la gente queda contenta con los logros. Mira, en 84 años ya el tener tantos servicios en la cooperativa y todo con muchísimo esfuerzo. Ahora en los últimos años que se agregó, bueno, la telefonía que fue un gran desafío y sin embargo ha conquistado los domicilios de la ciudad y eso es bueno. Eso habla de que el asociado apoya a la cooperativa y sigue creyendo, apostando a la cooperativa. La televisión, últimamente que también decíamos en 8 años podemos tener la ciudad cubierta en un 100% y ya tenemos más del 50% logrado en 2 o 3 años que hemos comenzado. Y eso es capacidad de trabajo, es pensar en la ciudad, en el asociado. Estamos contentísimos con este crecimiento, la fibra óptica que va avanzando por la ciudad. Se van resolviendo todas estas cuestiones técnicas y tecnológicas para el mejor servicio. Y después hablarte también de la educación cooperativa que sigue creciendo. Hace unos años para acá viene creciendo también con el tema del folclore, el folclore en las escuelas que justamente el viernes se va a hacer la presentación de este proyecto hermoso del folclorito que se está dictando folclore en todas las escuelas porque también el folclore es uno de nuestros valores. Es parte de las raíces, parte de la tradición y que los chicos puedan, no tan solo los chicos, sino los docentes y las familias puedan acceder a aprender a bailar la danza y no tan solo aprender a bailarla, sino aprender a amarla, a apropiársela. Porque pareciera que la danza es del que la canta o del espectáculo del cosquín, sin embargo está en casa la danza, está en mí y yo la puedo hacer también. Eso es valiosísimo. Y rescatar acá el centro de capacitación, mira, mañana justamente tenemos los certámenes estudiantiles juveniles que ya comienzan y esta casa cultural, educativa que se ha creado y que cada vez el socio más la requiere porque sabe que aquí, primero, que todos los proyectos son bien recibidos. Y además que tecnológicamente, físicamente, está todo acomodadito como para que puedan hacerse, desde espectáculos hasta cursos, se cuentan con aulas, con ambiente climatizado. Y uno que anda por tantas localidades y puede ver cómo se manejan las otras cooperativas o municipios y contar con un espacio así, no todas las localidades pueden hacerlo. También se ha hecho una apuesta este año en poder mejorar y crecer en esta tecnología avanzada en la atención al público, que es muy importante. Sí, se ha mejorado, se ha trabajado muchísimo arquitectónicamente también este año para mejorar, como vos decís, no tan solo lo estético, sino en cuanto a la atención al público. El edificio de Anfunes 15, que es justamente el sábado a las 10 de la mañana, están todos invitados al acto de inauguración de esta nueva ala del edificio. Se ha mejorado la administración con la máquina que da los turnos, porque así teníamos una de las empleadas que estaba enseñándole a la gente y la gente lo recibía con beneplácito, porque un poco viene a organizar esto de la espera, de la atención. Permanentemente se está pensando desde el Consejo de Administración y desde Gerencia de qué modo se puede mejorar la atención al público. Vos sabés que están ahora los débitos automáticos con las tarjetas, algunos lugares de pago para descentralizar, para que la gente no tenga que hacer tanta cola allí en el edificio de la COPE. Entonces, todas estas cuestiones que se van pensando justamente para mejorar la atención. Crece la ciudad, crece la cantidad de asociados, y uno tiene que ir ayornándose y acomodándose a los nuevos tiempos tecnológicos, pero también a la nueva cantidad de asociados. El sábado va a estar la inauguración a las 10 de la mañana, se va a recorrer y ya va a quedar habilitada esta nueva ala del edificio. Así es que eso demuestra que seguimos creciendo y seguimos creciendo en calidad de servicio también, que eso es muy bueno. Gracias.